Ya me toca irme poniendo al día con los booktags, entonces vamos a empezar por este, que es el booktag de El Último Libro Que, al que me nominó Franco de El Castillo de los Libros. Muchísimas gracias, Franco, por la nominación y vengo a, pues, hacerlo. Entonces, pues sí, vayan a ver el video de Franco, ahí está, quedó genial. Entonces sí, vamos a comenzar aquí. Antes, denle like al video si les gusta, cuando termine, obviamente, suscríbanse al canal. Si les gusta lo que hago, si les gusta cómo hablo, si les gustan los libros que leo, suscríbanse. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonflight. Pero bueno, el booktag de El Último Libro Que, no revisé quienes ya lo hicieron, entonces lo voy a hacer un poquito a ciegas. Entonces, Vero, y no voy a mentir, se me había olvidado completamente que Vero ya lo había hecho. Entonces vamos a hacer como que si nunca dije esto. No sé si hace booktags, pero hi, del canal hi. Como digo, no sé si haces booktags, pero si haces o si quieres empezar a hacer, pues aquí hay uno que, pues, podría ser interesante que lo hiciera. Sí, sencillito. Y también, pues, quiero nominar a Maggie del canal Bitácora de Libros. Que, pues, sé, Maggie, que estás bastante ocupada y que estás bastante con muchos videos ahí. Pero, pues, ahí está. Probablemente mucha gente te ha nominado ya, sino que ya lo hiciste y no me di cuenta. Entonces, si ya mucha gente te nominó, pues, solo me uno a la lista y así estamos. Pero bueno, ahora sí, todo eso fuera de enfrente. Vamos a comenzar ahora sí con el booktag. La primera premisa es... Primer último... No, primer último libro que compré. Y, pues, el último libro que compré, lo compré, de hecho, ayer, del día que estoy grabando esto, que es La ética Nicómaco de Aristóteles. Pues, es un tratado sobre, pues, cómo vivir una vida plena. Si no quieren una, pues, mención de un libro así, sino que quieren puramente ficción, pues... ¡Oh, casi lo voté! Bueno, pues, el último libro que compré fue La ruta de su evasión, de Yolanda Oreamuno. Un libro súper importante en la literatura centroamericana. Yolanda Oreamuno, que es ocarricense. Un libro así como imprescindible. Un libro que se podría considerar también feminista. Es simplemente algo que, pues, vale muchísimo la pena. También ganó el premio permanente centroamericano 15 de septiembre en 1948. Es un libro ya bastante viejo. Pero, pues, sí, vale mucho la pena también. No lo he leído, pero supongo que sí. Y ese sería el último libro que he comprado. De ahí tenemos último libro que regalé. Yo, personalmente, no suelo regalar libros. Y no suelo regalar nada en general. Soy una muy mala persona en ese sentido. Entonces, vamos a cambiarlo a futuro. Próximo libro que regalaré. Que no lo he decidido. Pero tengo aquí, pues, varios de el sello de Barco de Vapor. Que son libros infantiles. Todos estos son como del mismo rango de edad. Que es a partir de los 7 años. ¿Por qué estos? Pues, porque quiero regalarle uno a mi sobrina. Ya sea para Navidad o para su cumpleaños. Entonces, pues, los tengo aquí porque quiero leerlos. Quiero escoger cuál es el que me parece que le va a gustar más. Agregarle ciertos comentarios de palabras. Porque este es un sello español. Entonces, hay muchas palabras que probablemente no vaya a entender. Entonces, pues, hacerle la traducción al español que hablamos aquí. Entonces, pues, eso y regalarse. Así de simple. Entonces, ese va a ser el próximo libro que regalé. De la tercera sería último libro que encargué. Tengo uno encargado ahorita. Pero ese va a ser sorpresa. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Que técnicamente no lo encargué. Sino lo pre-compré. Pero el mismo. El concepto es el mismo. De esperar por un libro. Ya es así. ¿Verdad? Esperar. Entonces, el último libro que pre-ordené es Reversiones de Ligia Escrivá. Este, un libro que le tenía muchísimas ganas desde que vi que iba a salir. Ligia Escrivá es una escritora guatemalteca. Que, pues, escribió principalmente en la década de los 1980. Con, pues, mucha literatura que criticaba el gobierno y ese tipo de cosas. Pero, la cosa es que en la década de 1980, aquí en Guatemala. No solo estábamos en pleno conflicto armado interno, guerra civil. Sino que, esa fue la década más cruel y más horrible en la que, pues, criticaba el gobierno. O sea, a muchos escritores los desapareció el gobierno. Entonces, Ligia Escrivá, por seguridad, pues, decidió hacer su crítica escondida detrás de ciencia ficción y el género de horror. Así como los géneros especulativos. Entonces, pues, aquí está recopilado todos esos cuentos que fue publicando en el diario de El Imparcial. Y, pues, tengo muchísimas ganas de leerlo. Porque, pues, fui también a la presentación del libro. Aquí me lo firmó ella. Pude escucharla hablar. Pude, pues, troncarle un par de cositas. Entonces, este es el último libro que ordené. Y que, pues, tengo muchísimas ganas de leer. La siguiente sería último libro que escuché. Es decir, último audiolibro. Yo sí leo, yo sí escucho bastantes audiolibros. Ya sea, pues, lavando platos, cocinando. O cuando estoy jugando algún videojuego que no necesite mucho enfoque. Y puedo, pues, simplemente estar ahí tranquilo. Bueno, entonces, el último que terminé a momento de grabar esto es Alicia en el País de las Maravillas. Usted es el Luis. Todo el mundo sabe la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Una historia súper genial, súper absurda y todo este tipo de cosas. Y me pareció maravilloso. Técnicamente, a momento de subir este video y que ustedes lo estén viendo, ya voy a ver terminado. Del amor y otros demonios de Gabo, de Gabriel García Márquez. Y también es otro que me ha estado gustando bastante. La siguiente sería último libro que pedí prestado. Y aquí voy a hacer otra vez de darles dos respuestas. Porque una de ellas va a ser también la respuesta de otra pregunta. Entonces, pues, para que tengan así como más no libros repetidos, les voy a darles dos respuestas. Una es que, pues, técnicamente pedí prestado un libro de una biblioteca digital. Específicamente de la Digital Library of Korean Literature. Que es la Biblioteca Digital de Literatura Coreana. Que fue el libro En busca del elefante de la escritora surcoreana Hyun-ran-jo. Y entonces, pues, y ese técnicamente fue el último libro que testé. Que es una recopilación de cuentos. Todos girando en torno a, pues, perder a alguien. Alejarse de alguien que impactó mucho tu vida. La soledad y este tipo de cosas. Y el otro libro que les voy a mencionar no es de una biblioteca pública. Porque, pues, lastimosamente yo no tengo ninguna aquí que quede cerca. Entonces, pues, no puedo aprovechar ese maravilloso espacio que son las bibliotecas. Entonces, pues, yo usualmente voy a la biblioteca de mi abuelo. Y, pues, ahí le saco unos libros. Entonces, el último que le robé fue La Caverna de Saramago. Libro que, pues, no sé. Es Saramago. ¿Qué más decir que es Saramago? Dato curioso. Este libro como que se lo regaló mi abuela a mi abuelo. Y la dedicatoria que le puso dice, Si piensa leer este libro, no pierda su tiempo. No vale la pena. Y me pareció la cosa más maravillosa. O sea, amo a mi abuela con todo mi corazón. ¿Qué diablos es esa dedicatoria en el libro? Pero bueno, maravilloso. Ese fue el último que voy a sacar de la biblioteca de mi abuelo. Luego vamos a el último libro al que le di cinco estrellas. De este ya me han escuchado hablar hasta el cansancio. De hecho, en esta misma semana les subí una reseña completamente dedicada a este libro. Que es nada más y nada menos que el libro que no era. Memorias del año de la Cayetana. De la escritora salvadoreña Jacinta Espudos. No digo, ya les he hablado mucho de este libro. Ganador del premio Centroamericano Mario Montefuerte Toledo de Novela en 2003, 2008. Un libro increíble, un libro maravilloso. Como digo, ya les he hablado mucho de este libro. Si no lo conocen, pues vayan a ver la reseña que les subí. Así que lo único que me queda decirles es leanlo. Leanlo, leanlo, porque es una maravilla increíble, impresionante. Yo no doy cinco estrellas a la ligera. Este libro lo leí en enero. Y de enero para acá no ha habido ni un otro cinco estrellas. Eso debería decirles que este libro, increíble. Así que leanlo, por favor. Leanlo, leanlo. Y, pues, supuestamente una contraparte. Último libro al que le di dos estrellas. No sé por qué dos estrellas. O sea, la contraparte, el opuesto de cinco, es una. Si veamos un poquito más duros. El último libro, que de hecho sí tendría una respuesta para el último al que le di una estrella. Pero el último al que le di dos estrellas. Ya lo mencioné en una de las respuestas anteriores. Y es En busca del elefante, de la escritora surcoreana, Kion Rang-jo. Kion Rang-jo. Que, pues, el libro como tal no me pareció malo. Como la idea y ciertos aspectos de la narración me parecieron, de hecho, muy buenos. Y los hubiera disfrutado mucho. Pero el principal problema que tuve fue la edición. La traducción, a pesar que está avalada por un instituto de traducción coreana. Es mala. O sea, uno se pierde. O sea, está todo redactado de una manera súper extraña. Hay palabras que yo considero que no se deberían haber traducido. Sino simplemente una anotación para decir qué significa. Pero que no se deberían haber traducido. Y ahí, o sea, uno se pierde en la narración. Uno no sabe cuándo cambian de personajes. Cuando ya no se trata sobre este, sino de este otro. Uno ya no sabe cuándo pasa de una trama a una subtrama. Y se vuelve algo que es prácticamente ilegible. Solo le puse dos estrellas. Porque, como digo, la idea, el concepto de las historias como tal. Me parece que están muy bien. Me parece que están muy bien. Pero es una lástima que, pues, no. O sea, es prácticamente ilegible con la traducción que tiene. Entonces, este fue el último libro al que le di dos estrellas. Y, última pregunta. Último libro que empecé. Y el último libro que empecé es... La guerra de los mundos de H.G. Wells. Pueden ver mi marca páginas. Qué decir de la guerra de los mundos. Un libro increíblemente... Un libro que marcó la cultura de todo el mundo. Así como a nivel vasto. O sea, este libro creó uno de los clichés más populares de la ciencia ficción. Este libro es el responsable de un montón de historias. De un montón de... De un montón de libros. De un montón de películas. De un montón de todo. Este libro que es también pilar de la ciencia ficción. O sea, obviamente. Entonces, sí. Tenía muchas ganas de leerlo. Este es el tercer libro de Wells que leo. Y, pues, ah. Así de simple. Entonces, este es el último libro que empecé. La guerra de los mundos de H.G. Wells. Pero, bueno. Esto fue el book tag de... El último libro que... Muchas gracias otra vez, Franco, por nominarme. Pásense a ver el video de Franco. El canal de Franco. Creo que es una maravilla ahí encontrar perlas escondidas. Estos secretos muy bien guardados de la literatura argentina principalmente. Pero hispanoamericana. Tiene un... Como contexto un poco más amplio. También tienen una propuesta a la que me voy a estar uniendo eventualmente. Que es el castillo de Bonegood. Que es una propuesta para leer a Bonegood. A Kurt Bonegood. Sí. Entonces, pues, sí. Eventualmente me voy a unir a esa. Ahí esperen cuando lea uno de sus libros. Ya tengo pensado a más de alguno. Entonces, sí. Vayan a ver el castillo. Porque contenido maravilloso. Muchas gracias por la nominación una vez más. Pero, bueno. Aquí lo vamos a estar dejando. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si fuiste hasta el final, pues deberías suscribirte. Porque lo he visto hasta el final. Pero, bueno. Síganme en mis redes sociales. Para estar pendientes siempre de lo que leo. Instagram. Woodreads. Pero nada. Yo. Pero nada. Hasta la siguiente.